19 de septiembre de 1968 En los primeros minutos de hoy, un número no precisado de detenidos durante la ocupación militar de Ciudad Universitaria fue conducido a Lecumberri, mientras 43 mujeres, un niño de 3 años y 104 hombres fueron entregados en la Procuraduría del Distrito Federal hacia las 3 de la mañana El pequeño y su abuelo fueron liberados Otros deben estar en la Procuraduría de la República, pues hay interrogatorios en los tres sitios Un oficial afirmó que se detuvo a unas 1.500 personas pero el Secretario de Defensa declaró que todos los detenidos, más de 600, fueron entregados a la policía El director de Averiguaciones de la Procuraduría del Distrito Federal informó que los detenidos fueron presentados por la policía preventiva Agregó que aún no se ha precisado su delito pero aseguró que es de los que se persiguen de oficio El general García Barragán leyó un boletín resumido a continuación El ejército actuó en la UNAM de acuerdo con las razones expuestas por gobernación No hubo incidentes desagradables El ejército entregará las instalaciones a las autoridades tan pronto lo soliciten La actitud de quienes estaban en CEU al no oponer resistencia facilitó la operación Además, el secretario de Defensa afirmó Primero, excepto en la capital, los partes de las zonas militares son sin novedad Segundo, los alumnos de Chapingo abandonaron su plantel de modo que las tropas no lo ocuparon Tercero, el batallón Olimpia protegerá las instalaciones de los juegos Cuarto, el rector no ha solicitado la devolución de ciudad universitaria Quinto, gobernación explicará si hubo o no violación de la autonomía Sexto, si es preciso, se ordenará a las tropas que patrullen la ciudad Actuarán enérgicamente porque ya no están para aguantar agresiones de estudiantes De estos depende que el ejército entre o no a Zacatenco, Santo Tomás y otras escuelas El locutor Luis M. Farías, empleado del Consorcio de la Televisión Privada Y presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, proclamó Ciudad universitaria fue utilizada como cuartel de agitación Ahora solo resta que el rector, en vista de que no le fue posible por sus propios medios restablecer el orden Agradezca la medida adoptada José de las Fuentes, presidente en turno de la Cámara, siguiendo a su pastor, exclamó Señor rector, qué afortunado es usted, qué feliz momento le ha tocado vivir Debe estar orgulloso del auxilio que se le ha dado para rescatar las propiedades universitarias Para que, ahora sí, le dé a usted el destino para el que fueron construidos Y esta es una cita textual Mis palabras son la felicitación del ex rector de una universidad como la que usted dirige La de Coahuila, por primera vez, vemos a un rector distinguido con el apoyo Para recuperar los edificios de su querida universidad Por su parte, Octavio A. Hernández, coordinador de los diputados priistas del Distrito Federal Y profesor de la UNAM desde hace 22 años Consideró que la intervención del ejército fue necesaria y urgente E inexplicable que el rector no la solicitara para garantizar la tranquilidad institucional También expresan su acuerdo con la ocupación, parafraseando las declaraciones de los secretarios de Gobernación y Defensa El Partido Revolucionario Institucional, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación La Concanaco y la Concamín Y junto con este canto de jilgueros priistas Las brigadas hicieron mítines para protestar por la ocupación militar de Ciudad Universitaria La policía las reprimió en el monumento a Obregón, la Ciudadela, el Caballito, Zacatenco y Vallejo Donde detuvo a 52 personas En la noche, un grupo de jóvenes fue perseguido por los granaderos desde Gobernación hasta el Hemiciclo a Juárez Donde fue disuelto con gases lacrimógenos En las cercanías, se arrestó al ingeniero Manuel Marcue Pardiñas El doctor Elide Gortari fue detenido frente a su casa El rector Javier Barrosierra dijo lo siguiente La ocupación militar de Ciudad Universitaria ha sido un acto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía De la misma manera que no mereció el uso que quisieron hacer de ella algunos universitarios y grupos ajenos Habrá que repetir que el conflicto estudiantil no fue engendrado por la universidad La atención y solución de los problemas de los jóvenes requieren comprensión antes que violencia De nuestras leyes derivan instrumentos más adecuados que la fuerza armada Los universitarios que hicieron uso de recintos y bienes de la universidad para su acción política Reflexionarán en el grave daño que han causado Hoy exhorto a los universitarios a que asuman la defensa moral de la UNAM Y a que no abandone sus responsabilidades La razón y la serenidad deben prevalecer sobre la intransigencia y la injusticia La Universidad Nacional Autónoma de México debe ser reconstruida porque es parte esencial de la nación Esperemos que estos deplorables hechos no afecten irreparablemente a la democracia Por su parte, varios ex-rectores de la UNAM también hacen declaraciones Mario de la Cueva dice Como profesor de Derecho, formulo la más enérgica protesta por este acto sin precedente Solicitó para regresar a un régimen de legalidad la devolución de los edificios y la libertad de los detenidos Concluyó La inquietud de la juventud tiene su origen en las desigualdades El camino para la solución no puede ser la violencia sino la reforma de estructuras para una vida mejor El ex-rector Luis Garrido declaró Los conflictos entre autoridades y estudiantes no encuentran solución en el uso de la fuerza En el diálogo con la juventud siempre se halla en ella generosidad y altos ideales que facilitan la solución Y el ex-rector Antonio Martínez Báez dijo Lamento la presencia de la fuerza pública en la UNAM Sin justificarla, considero responsables a quienes la han usado para fines ajenos a la vida académica Y 308 intelectuales y artistas se dirigen al presidente el día de hoy, 19 de septiembre, en los términos siguientes Ante el hecho vergonzoso, anticonstitucional de la invasión y ocupación militares de CEU Denuncian la violación de varios artículos constitucionales y concluyen Demandamos de usted como presidente y jefe nato del ejército El acatamiento irrestricto de la constitución También condenan la ocupación y exigen respeto de las garantías constitucionales Libertad de presos políticos y cese de la represión a maestros, estudiantes y empleados de las instituciones educativas El partido Acción Nacional condena la violación de la autonomía y afirma La restauración del orden debe empezar por el cese de la ilícita intervención del gobierno y por la libertad de los detenidos No hubo orden judicial para la ocupación ni petición de autoridades para que el ejército invadiera La medida es culminación lógica de errores iniciados con la negativa de reconocer que los acontecimientos por excesos de la policía Tomaron proporciones que pudieron ser evitadas hace tiempo El partido comunista considera que la ocupación es el ataque más grave a la autonomía y a las libertades Y que en lugar de la solución política que buscaba el Consejo Nacional de Huelga El gobierno recurrió una vez más a la violencia Además condena la política gubernamental Reclama la desocupación de ciudad universitaria Y llama a las fuerzas democráticas para acciones comunes ante la grave situación La Unión Nacional de Mujeres protesta por la ruptura de la legalidad y el orden constitucional Y llama a todas las mujeres a formar comités de defensa de las libertades y los derechos La coalición de profesores denuncia en un texto redactado antes de la invasión Los ataques gangsteriles recientes Y que la Procuraduría de la República no quiso recibir denuncia por los delitos cometidos el día 13 En el estacionamiento del Museo de Antropología Gran número de personalidades pide al presidente y al Congreso la amnistía Para los ciudadanos cuya libertad reclaman estudiantes y maestros apoyados por gran parte del pueblo La solicitan en el espíritu del Congreso que declaró a 1968 Año de la Paz Y recogiendo la esencia del informe del ciudadano presidente Entre los firmantes están Salvador Novo por su parte Salvador Novo por su parte declaró que ayer se desayunó con la mejor noticia que hubiera recibido en mucho tiempo La ocupación militar de ciudad universitaria Y todas estas declaraciones se dieron el día de hoy 19 de septiembre de 1968 Incluyendo desde luego la del maestro Salvador Novo Todos los firmantes están Por su parte declaró que ayer se desayunó con la modificación de las permas En el lugar del compañero de la Paz Y se desayunó con la modificación de las permas La pagaña de las permas